Esta es la alegre historia de una alegre casita, cuyo alegre dueño, por haberla pagado ya, no tiene una sola preocupación. ¿Cómo dicen que están, paisanos? No, ni una sola preocupación, excepto una pequeña, extraña y muy molesta molestia. Me parece que aquí hay una termita, creo que. El único modo de acabar con la termita es acabar con las termitas. Todo paisano debe tener un equipo experimental de estos meros para acabar con las recondenadas termitas. Son muy ríos que te encuentran útiles. Esto que oigo con mis oídos me suena un caso agudo de termititis crónica. Ahora sí voy a echar vídeo con mi termitoscopio. ¡Listón! ¡Abre la calabra, queso de cabra! ¡Y no más! ¡Ay, que esa huelga come palo! ¡Gírala, gírala, si es donde te vas a hacer, tatú! Pero las termitas son muy malitas, así que ahorita mismo le voy a dar su pasaporte a esta. ¡Calón, goodbye, arrivederci, río! ¡Nam, nam, 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 etcétera, etcétera! Como dijimos antes, esta es la alegre casita, cuyo alegre dueño no tiene una sola preocupación. ¿Saben una cosa? Yo creo que voy a dar el azotón. Y no, señor. Este es su servidor, Huckleberry Howe. Nunca será por vencido. Más que cuando sí. Creo que ahora sí ya la encontré. Oigo clarito como que está almorzando. Ahorita si te amolates, termita malvadosa, vas a entregar el equipo. Y ahora sí, como siempre, echa el vidrio para ver el cadáver de la difunta. Y no más, si hasta parece un luchador enmascarado. ¿Estás creyendo que ya me viste la cara? O solo verás como te voy a aguar la fiesta con chicos chorrotes de agua. La voy a dejar hecho una sopa. ¿Qué trabajos ha estado? Y no más, cuánto agujero. Ahora sí, si no quedó muestra, quedó limpiecita. ¡Hálgame! ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! ¡Aquí mismo te trueno! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No te metas con mi televisión! Bueno, al fin que ni funcionaba. Me conformo con haber salvado el pellejo, niño. ¡No! 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 Me conformo con haber salvado el pellejo, niño. ¡No! 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 Yo creíba que las termitas solo comían madera, tú. Pero si me voy a morir, menos mal que me llevo esta termita a la tumba. ¡No! Ahora solo falta que aterrice yo sobre mis dos ales, chica espinadota que me voy a dar.